Gabriel, buen día, ¿de dónde sos? Sí, buen día, soy de Salta, de Metam. Bueno, vas camino a Salta, pero te encontrás con que no tenés gasoil. De ayer que vengo echando de poquito en poquito gasoil, porque no se encuentra gasoil por ningún lado. En las estaciones, el servicio que hay, te dicen que solamente es para el cliente, o sea que vos no sos cliente, no te venden gasoil, te venden 50 litros. Anoche conseguí, ¿cómo se llama esto? En Piquillín, en una YPF, me atendieron muy bien. 100 litros, nada más, me efectivo. Y bueno, después de gasoil no hay en ningún lado. Bueno, ¿y cómo hacés para llegar a Salta? Ya echando gasoil de poquito a poquito se va, porque no hay gasoil en ningún lado. Y me enteré que están haciendo cortes allá para el sur de Córdoba, me gustaría que se corte el país. Así se soluciona el tema de esto, del combustible y del maloseo que tenemos nosotros. O sea, se tiene que cortar el país. No tiene que andar el tanque, el combustible, la leche, nada, nada, nada. Es decir, Gabriel, pero de esa forma no podés trabajar. Por eso, por eso, por eso quiero que se corte el país. Eso es de lo que voy, que se corte el país. Como aquel año que cortamos el país, que tiraban la leche, la verdura, todo. Así tiene que ser de vuelta. La única forma que consiguen gasoil. No, la única forma que consigamos gasoil, que consigamos tarifa, que consigamos algo que nos sirva a todo. ¿Te consiguieron el gasoil? ¿Te vendieron 100 litros a un valor más caro? En la YPF de Piquillín, al mismo precio surtidor. En otros lugares, hasta 150 y 160 pesos me ofertaron el gasoil. Pero no lo cargué porque no lo cargué. Así que, bueno, acá vamos. Si yo quiero, vamos a llegar a Salta. Me tanzo yo. Ricardo, ¿cómo te afecta el tema del gasoil como camionero? Y está faltando en algunos lados. Lo que más está faltando es YPF. Después de Refinor, dentro de todo, en Tucumán tiene. Y yo estoy cargando en Refinor allá. Y en destino en el sur, hasta ahora hay. Pero sí hay mucho faltante de gasoil. Ahora, el problema es tratar de transportar cargas en largas distancias, ¿no? Y sí, imaginate. Si no tenés mochila y no salís lleno, te empieza a faltar combustible y ya está. Y en muchos lados te dan 100 litros, 150. O sea, no completás. Bueno, vos viajás para el norte. Pero sabías que en el sur de Córdoba hay piquetes, ya hay camioneros que están protestando. Anoche había ahí en la rotonda de Río Cuarto. Estaban protestando ahí. Dejaban pasar, pero no cortaban la ruta. Bueno, ¿y qué opinás de la protesta? Y de la protesta, según punto de vista, hay que ver si solucionan algo. Lo que pasa es que reclaman el precio del combustible. Y a veces el precio del combustible, bueno, es el que está. Y si salen con flete barato, obvio que no va a alcanzar con el combustible. Ahora, van a tener que resolver el problema, ¿no? Y yo creería que sí, porque esto va a explotar en cualquier momento.